Saludos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube y de redes sociales de IP. Hace semanas que no hacemos un vídeo para el canal, el trabajo pues nos tiene bastante ocupados, pero siempre es que tenemos un ratito para aquí el canal de YouTube, vamos a hacer un vídeo de un cuchillo que ya lo conocéis, hace bastante tiempo que habíamos hecho un vídeo de la serie limitada de México, pero como hemos creído conveniente dedicarle un vídeo completo a otro cuchillo que es este estilo Bushcraft, que está bastante de moda ahora en el tema de los filos, y vamos a pasar a haceros una presentación un poco más amplia. Sin más, os vamos a presentar al Kooligan Bushcraft 148. 148x, bien, como siempre os enseñamos cómo viene, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí lo tenéis, una funda muy bonita la verdad, las fundas simples que más me gustan a mí personalmente, vamos a abrirlo, bueno, primero por fuera, una hebilla para posición vertical, en este caso solo es posición vertical en la serie simple, y vamos a verlo, aquí lo tenéis, como veis lleva el logo del guerrero azteca, esta es una edición limitada de Kuhleman para todo el país, y con Noype, nuestro nombre de tienda, ahí, ¿de acuerdo? Vamos a haceros la ficha técnica, ya lo conocéis bastante este cuchillo, pero vamos a haceros la ficha técnica para recolar, ¿ok? Bien, tenemos 11 centímetros de lo que es filo, 11,5 de lo que es cacha, ¿de acuerdo? Tenemos de grosor 4 milímetros y 3 centímetros de ancho de pala, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un vaciado que es escandinavo, como lo podéis ver, aquí, un poco, para que también lo veáis, ¿ok? Y el acabado es un acabado satinado, no es un acabado, de hecho los acabados satinados son los que personalmente más me gustan más que el tipo espejo, ¿no? El tipo de punta lo llaman estándar, lo tienen Scandi, con este tipo de filo, también, este es un acero movilero de banario, o MOVA, tiene una dureza de 54-56 en escala Rockwell, es un MOVA, pues, un acero que tiene bastante torsión, eso es una ventaja para las funcas actividades que tengáis que hacer, y como podéis ver, es un cuchillo completamente entero, ¿eh? Tenemos separadores negros y en mi carta, con tornillería AY, ¿qué es esto? De la comillería AY, y hoyito para cordón tirador, es un cuchillo muy, muy cómodo, la verdad, se agarra bastante bien, yo como os he comentado en varios vídeos, yo le pondría una cremallera aquí, para mejorar, un poco más el agarre, para los trabajos, pero es una opinión personal, ni a personal, no sé si estáis de acuerdo, pues también vuestra opinión es muy importante, si lo queréis poner en la caja de comentarios, pues, tenemos encantados de poder que pongáis vuestra opinión. Vamos a sacaros, este es el MOVA, por cierto, pesa 311 gramos, es un cuchillo muy ligero. Bien, vamos a dejarlo aquí, para que lo veáis, y lo vamos a presentar en las cajas, también, porque nos lo habéis pedido muchos, que pasaba con el otro, la otra versión, este es el mismo en acero BOLLEAR. Nos preguntabais mucho, si había diferencias en medidas, como pasa con el LEND, últimamente habíamos hecho un vídeo de LEND, y ya habíamos sacado también el 148 en un momento, no tiene ninguna diferencia, solo, evidentemente, que el BOLLEAR 695, pues, tiene más resistencia de filo, con lo que conlleva, pues, que para afilar, tiene un poco más de trabajo. Pero, en estos modelos, en el modelo Bushcraft, esta diferencia se reduce al mínimo. ¿Por qué? Porque, como puedes comprender, pues, es muy fácil de afilar por el tipo de filo que trae. Entonces, tiene mayor dureza, tiene una escala de 61 HRC, pero, evidentemente, estas diferencias de afilado se reducen al mínimo en este modelo en concreto. Entonces, es más dureza, pero no tiene tanta oposición como en el MOBA. O sea, lo que tiene uno, lo que no tiene uno, tiene el otro. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, este es el acero BOLLEAR. ¿De acuerdo? Para que lo veáis. Y, para que también tengáis la visión de cómo es, cómo no, os vamos a presentar, también, en color negro. Aquí ya lo hemos abierto. O sea, evidentemente cerrado, con el broche cerrado. Pero, así, este es en negro. No tiene ninguna diferencia, solo, evidentemente, la funda, que sí es en color negro y, pues, cosido en rojo. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen en rojo? La verdad, pues, no lo sé. ¿Para qué engañar? ¿Quedaría mejor en negro? Pues, sí, la verdad, mejor el cosido en negro. Bueno, pero, en fin. Nada, compañeros. Simplemente, pues, deciros esto. Deciros que están disponibles. Que cualquier cosa, como siempre digo, está en nuestro teléfono y nuestra página web para las compras. Ahí lo tenéis anotado. Y en la caja de comentarios de YouTube vamos a dejar las ligas para la compra directa en nuestra tienda en línea. ¿De acuerdo? Recordad que si estáis viendo este vídeo por Mercado Libre, le podéis abrir pestañita, sale ventana, sale YouTube y sale la línea abajo por si os interesa, pues, quieras o no, comprarlo un poco más económico. Ahí a las decisiones de los clientes. Nada, compañeros. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Sabíamos que había un cuchillo de un vídeo hace mucho tiempo, del 148 de la serie limitada México. Lo vamos a poner aquí en el canal de YouTube ahora cuando termine el vídeo para que lo podáis revisar. Pero es la revisión de todos los Voynever de Mini, Editón México y el Bootcraft. Es un resumen. Entonces, consideramos que era bueno poner este vídeo, sobre todo porque nos preguntaba, es la diferencia entre el Boller y el Mova. No hay ninguna, ni en tamaño, ni nada. ¿Ok? Mi versión de este cuchillo del Bootcraft es que es muy buen cuchillo secundario. O sea, desde el término que siempre tenemos que tener, cuchillo grande, mediano y luego una navaja. Es muy buen cuchillo secundario o más pequeño para trabajos más finos que un cuchillo grande no nos lo puede ofrecer. O tendríamos, pues, mucho trabajo, batallarle mucho, ¿no? Bueno, nada compañeros, esperamos, como digo, que os haya gustado. Dadle like al vídeo, compartid si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.